hola gente que se pasa bienvenidos al canal bienvenido a la segunda temporada nuestra primera en primera división y vamos allá lo dejamos justo aquí antes de mirar ahí están los goleadores vergos bueno fin de temporada vamos allá rendimiento de la copa nacional el equipo ha hecho una grandísima competición la copa pues obviamente picha antes del principio de temporada se fijó conseguir hace su directo enhorabuena por cumplir lo que se esperaba lo hemos cumplido aunque no hemos ganado la liga pero bueno vale que están súper contentos conmigo no pues muy bien jonathan montiel una joven promesa 173 17 años he puesto a observar a jonathan montiel antes y a otro más de un equipo que no sé ni de dónde coño y creo que es de la liga americana no estoy muy seguro que también dice que tiene 17 años y es preste que este medio medio ofensivo el otro creo que era extremo no extremo o delantero yo que sé así que vamos a ver qué nos dice el ojeador si son buenos si no son buenos y con tal de que tenga una medida de más de 65 a mí me vale tío porque los que tengo en el equipo hay muchos que tienen 59 58 y tenemos que porque cambiarlo que ya estamos en primera ahora ahora es no descende vale aunque me da igual lo que digan ahora nos dirán a lo mejor supongo que nos dirán que no descendamos no nos van a desear a que ganemos la liga pero y en la copa nos van a pedir que hagamos una puta temporada de del copón a ver pero bueno básicamente nuestra misión es no descende vale no descende eso es lo importante bueno hago un corte aquí cuando esto esté continuamos vale nos han invitado a otro torneo de pretemporada vamos a pasar a ver las invitaciones a ver a ver cuatro millones cinco y medio y cinco yo creo que podemos hacer el de cinco y medio por un millón bueno cinco y medio cinco y pico un millón y pico más que éste ubicación y dificultad esto está más cerquita también el zaragoza un equipo español así que ya éste aquí pues te parece más difícil tío venga va copa internacional europea no sé si jugamos esa cuando entramos en en a jugar la carrera en segunda división pero bueno ya está andone no está tío porque creo que la llamaba para la selección más caro cuesta el capullo siete millones y algo arranca la pretemporada con la lucha a ver qué nos dicen no remiento a la copa nacional el equipo ha hecho una grandísima estos de antes retivo en liga evitarle descenso vale como dije no descende todo lo demás será de puta madre vale 33 millones nos han dado no es mucho pero joder está de lujo tío aquí está aquí está a ver tu consulta sobre charly musonda este creo que era el medio centro ofensivo 19 años 71 de media y cuesta 4 millones y algo y podemos conseguir lo más barato o este dos y tres millones y medio vamos a ver si si cae la breva no es buenísimo tío es súper rápido porque el negrito y de que ser rápido de cojones más por lo que he visto los atributos oferta de traspaso por fidel que dice que dice uno de los mejores no 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 mira quién lo quiere jaja a ver y ya ramendi cuánto valía ramendi ya este es más caro 23 millones no 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 caro tío muy caro muy caro y no me hace mucha gracia a ver bruma tiene que ser buenísimo en el 15 era bueno de cojones más barato vamos a darle 16 500 a la vez burgui bruma delantero otra medio centro ofensivo y este es medio izquierdo este del madrid un chaval que tiene 22 años y cuesta igual que el otro de 19 71 así que esto tiene que tiene que tener un valor de media de 77 más o menos con 22 años le damos 2 2 te doy 2 2 te doy zachar y charman de el boussendi el boussedi 18 años 2 y medio te doy 1 y medio porque ya estoy intentando fijar un medio centro ofensivo bastante bueno y aparte tenemos a eddie que eddie no es malo tontería mira eddie mira es que no es malo tío no es malo el chaval 23 años 73 a ver dentro de lo que cabe no es malo pero no voy a vender que va que va ni de coña es el puto alma del equipo venga venga continuamos la lucha por la copa internacional europea vale tenemos dos mensajes en oficina en 4 millones lo valor hay serio estación aleana va que cabrones ajá ajá burgui no voy a dejar que esto que no siento como te llames bueno vamos a vamos a simularlo no porque no hemos perdido un poquito de tiempo en lo que viene siendo en hacer estos temitas así que venga esto lo vamos a simular vamos a ganar seguro no que farzo tío que farzo que farzo joder se nota que no está andonés mira aceptada por musonda vale 4 años jugador de rotación vale pues jugador de rotación a 20.000 4 años venga 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 este es un buen sustituto de eri tío aceptada por bruma vamos que bien no me lo esperaba para nada que la ve obviamente 4 años quiere tu visa 4 años para ti inaceptable pues por ahora ahí te vas a quedar colega vamos a ver ajá ¿cómo? 3.700 por musonda me cago en los muertos del getafe pero si ya me han dicho que es ir ya me han dicho que es ir oferta rechazada vamos a meterle un poquito más ¿cómo vamos? vamos último este hay que ganarlo tío ¿contra quién nos jugamos? contra el otro empató ¿no? empató esto lo suelo simular siempre tío ¿dónde está nuestro compañero tío? andone te necesitamos tío que Cisco es bueno pero solo no puede hacer una mierda bien mojada no sé quién es la verdad es que creo que es la primera vez que lo veo o no me he fijado la verdad bien buen mojada tío ya con esto segundo de puta madre ficha sock rapid bruma bien bien bruma vente para acá joe me cago en 10 bueno eres Jonathan Montiel valor un millón 1768 no aún no no me interesa vale bruma llegó al equipo ni cazo plantilla vamos a rediseñar la plantilla vale primero los suplentes vale no tenemos lateral derecho tío hay que fichar un lateral derecho vale 65 moreno de los reyes mejor delantero centro aquí tampoco tenemos centro defensivo uno ofensivo medio derecho izquierdo Ríos que es muy viejo vamos a cambiarlo por bruma bruma había derecho pone que era delantero en serio o me he confundido yo bueno no pasa nada 61 extremo derecho aún no no piniera mucho mejor para saber la edad de piniera 27 tampoco moja moja vale a ver ahora tenemos tienen que entrar este que edad tiene 27 27 10 este es mejor a ver como podemos rediseñar esto bueno hago los cambios y ahora nos vemos bueno como veis este es el la alineación que puta locura no se que el puto edicuro el bruma el bruma está de extremo lo he puesto ahí para que bajes un poco yo que sé tío vamos a ver como se nos da vamos a jugar el partidito este y a ver que coño pasa joder que puta locura jaja oh dios mio lo que vamos a formar ahí ya verás la idea está buena pero la cosa es que no sé como ponerlo tío la verdad porque ahora mismo no tengo un medio centro en condiciones sabe me hace falta un modri o algo así pero no no lo tengo y tengo un medio centro defensivo que es una pena desperdiciarlo sabe entonces lo tengo que poner ahí al revés del medio centro derecho y entonces la derecha se queda súper sola eso es a ver como corre bruma mira ya con falta si no no lo paran te imaginas que metamos desde aquí va ni caso encima de que mierda sacada bruma 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 ya vieron una cosita vale vale ya Andones y está con nosotros uy ve que bruma está abajo en la derecha está un poquito más nada páralo mira como mi compañero como hace la falta que te quite que te quite que te quite mucho po' mucho po' muy chupo' uy me lo quemaba ahí al pobre que no llega uy andone tío que cagada que coño es eso ah que cagada que cagada has cometido eh falta joder tío que tonto ve donde está bruma en verdad no está muy al ataque está más incluso defensivo diría yo no joder odio los partidos con mitad y mitad que se ve imitando están bonitos vale es diferente pero aquí ya no es buena mierda que cabrón que puto reflejo dios joder que era buena joder no no marcamos no marcamos joder colega que puta habilidad y que me la llevaba y todo eh vadillo vadillo abandoné vaya jugada podría ser peligrosa el balón vuelo hacia el área ay dale tú llega tú llega que va a llegar es que hago los muertos que dice le he quitado bien la pelota pues está costando salir le he puesto ofensiva a ver si este equipo no debería de costarnos mucho será por la copa porque es la copita y yo que sé bien joe que mierda allí hoy abrumas como corre tío como corre pero pero cuando llega a la portería al área ya lo encierran y lo secan tío lo secan muy bien es para jugar para correr y meter el último paso y dejar todos los que pueda solo para llevarse a dos defensas corre más que yo el capullo que mierda centre este es nuestro fichaje nuestro juvenil tiene 17 años y de media 61 no es malo para su edad jugando en el primer equipo espero que suba un poquito más rápido han hecho un cambio a ver si podemos terminar perdonad joder la garganta a ver si podemos terminar la temporada y que este y que granero mi mi fichaje de juvenil este como en 65 70 sería un pedazo de de jugado tío falta joder uff quien tira no 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 este no quiere uuuh sacarla amarilla ya andone andone es el mejor que tengo que chuta falta serio chiquillo que chicharro joder que golazo yo pues si que la tira bien el cabrón que golazo pensé digo ir a la barrera como siempre o más por culo pero que va una falta perfecta un poquito centrada se la jampó un poquito pero dios porque no zartó tampoco la barrera sabe tendría miedo de colársela por debajo toma picha dios si joder desvirgamos el marcador ve mira donde esta bruma bruma esta como como de lateral derecho sabe apoyando ahí me gusta me gusta me gusta porque porque no le hace falta subir mucho tu en la pasa y a correr fuera de ello venga van a hacer cambio dios que bien madillo venga bruma la central que tiene un guante no llevaba demasiada intención el disparo venga cojones que pasa te gusta perder tiempo para eso eh que entrado lunes 29 de agosto ah vale 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 contra la real sociedad nos toca ¿no? está bien nuestro primer partido de liga vamos a hacer que tenga un poquito más la pelota este hombre yo la lleva pegadita al pie la lleva pegadita al pie lo pasa que no tiene resistencia física ninguna el colega que toquen que toquen que hagan el gamba eso falta tío no me ha dejado avanzar que bien que maravilla que cuida no que mierda de go tío demasiado el pobre brimá a boca jarrito ahí me falta el último regatearme siempre al último que penalti cabrones que hijos de puta joder como odio esto que toquen así hijo que bien ay dios yo me gusta me gusta el joven ese es bueno con el balón en los pies no es malo el equipo rival se hace con la pelota pues se nota ya que esto está más difícil o será la alineación yo que sé tío no sé que buena joven como está chavalito está currando para ser titular la alineación es más pobre que también está un poquito quemado ya que mal centro acaba con el peligro pelotazo arriba y la coge yo como no el último minuto del partido balón para el portero el portero tiene claro que un empate siempre no jaja que basura de pase yo que perdemos al final y todo tronco va para acá corre hombre la estaba muy quemado la estaba muy quemado voy a ver la pasada pues nada 1-1 vaya tela pues nada vamos a dejarlo aquí ya sé que solo he jugado un partido en este capítulo pero hemos hecho algunas cosillas y bueno así que nada ya sabéis like, comentar, favorito suscribiros y hasta la siguiente el desplay chao